El corto de la semana Bueno, aunque se ve que tengo un poco de estilo, lo que está claro es que no tengo tanto como el protagonista de nuestro siguiente corto, Aquel Ritmillo. Aquel Ritmillo nos cuenta la historia de Temeroso, que recuerda sus gloriosos días, añorando a Aquel Ritmillo del pasado cuando trabajaba como investigador de impagos para una marca de electrodomésticos. Aquel Ritmillo funciona como un cortometraje que homenajea el cine negro. Buena muestra de ello son la voz en off de Luis Ciges y su estuario, ataviado como todo un Firlic Marlowe. Además hay un simpático guiño a Ginger Rogers mientras va caminando por las calles. Lleno de vida como Ginger Rogers. En realidad la historia que cuenta es bastante absurda, pero tiene un encanto especial, una digna sucesora del más puro humor berlanguiano o cuerdista, según se viene. La factura del corto es impecable. La dirección de fotografía estuvo a cargo de un grande, Javier Aguirre Sarove. En el corto también nació la indestructible relación entre Feser y su director artístico, César Macarrón, que dota al corto de esos decorados oníricos, esos cacharros imposibles, que nos recuerdan tanto a películas del estilo de Delicatessen, de Genet Icaro. Por ahí encontramos a habituales del cine de Feser, como Pablo Pineda en el papel de la enfermera del asilo, uno de los fundadores de Gomas Puma, Jaime Varella. Alberto Feser, padre a la postre del director, en el papel de Tintoretto. Y también tenemos a Victoriano Romera en el papel de Torcuato. Desgraciadamente, Victoriano Romera falleció durante la grabación del corto. Un terrible suceso para todo el equipo y para el propio cortometraje. Una pena que Romera no viera cómo en el año 1995 el cortometraje se hizo con el Goya al mejor cortometraje. Quiero dar las gracias especial a Luis Ciges y a Javier Aguirre Sarobe por dedicar ocho días de su vida a rodar una peliculilla de 15 minutos. Muchísimas gracias. Por último, el cortometraje va dedicado a Claudia. Suponemos que por Claudia Feser, no confundir con Claudia Schiffer, otra del clan Feser, a la que ya hemos visto hacer algún pinito interpretativo. Tenemos un gimnasio totalmente equipado. Fue en este corto también donde comenzó el idilio de Feser con las bombonas de Butano, convirtiéndose ya en un icono fetiche para todos sus posteriores trabajos. Aquel ritmillo supuso el redescubrimiento del gran Luis Ciges y además supuso su primer papel protagonista. Luis Ciges fue un actor que durante mucho tiempo había permanecido en la sombra, curtido en más de una centena de películas en roles secundarios, en películas de Berlanga o de José Luis Cuerda, por ejemplo. Feser y Luis Ciges mantuvieron una fluida colaboración hasta su muerte en 2002. Javier Feser es de esos directores que no distinguen entre cortos y largometrajes. Él simplemente los denomina buenas o malas películas. Se curtió en publicidad junto a su otro inseparable, el productor Luis Manso, con el que fundó películas Pendleton. De ahí salieron aquel ritmillo, el secleto de la trompeta, el milagro de Petinto, Mortadelo y Filemón, Camino, Campeones... Vamos, un carrerón. En definitiva, aunque aquel ritmillo tiene, según Feser, algunos problemillas de principiante con un montaje algo acelerado, tiene todos los ingredientes de la casa y fue el primer peldaño hacia su época más hilarante y sin prejuicios. ¡Nos vemos en Donosquino! Y papel que hay que hacer para encontrar la felicidad.